Omar Montes, 35 años, no solo es conocido por su actividad profesional en el ámbito del espectáculo, sino también por sus historias amorosas. El cantante y ex chico reality show, que ahora sostiene un romance con Lola Romero, tuvo un pasado sentimental muy nutrido. No solo sostuvo una relación amorosa y muy mediática con Isa Pantoja, sino que además tiene en su lista a otro grupo de mujeres que estuvieron antes y después de ella. Sus vínculos sentimentales reunieron diversos matices ya que el artista compartió con mujeres de distintas áreas del medio. El romance del cantante, que estuvo esta noche en El hormiguero con Pablo Motos, con la hija de Isabel Pantoja fue bastante breve, aunque contó con un intenso foco mediático que terminó por convertir esa unión en una de las más sonadas. Omar Montes estuvo con Nuria Hidalgo y Marisa Jara antes de salir con Isa Pantoja y, luego de terminar con ella, tuvo romances con Techi Cabrera y Nuria M.H. En cada uno de estos casos, hubo algunos altibajos y diferencias en cuanto a la duración del vínculo y su intensidad. De estas relaciones amorosas, su vivencia con Nuria Hidalgo fue la única que trascendió. De esta vida en pareja resultó un hijo, Omar, quien nació en el 2012 y disfruta de una buena relación con su padre. A la par de estos hechos, sigue en ascenso con su carrera profesional. Actualmente, suenan muchos de sus temas en colaboración con otros artistas, entre los que figuran Karin León, Nicky Jam, Yami Safdi y Kimberly Loaiza. Su infancia pasó por duros momentos. En varias oportunidades, relató que de niño vivió difíciles episodios económicos, a los que se sumaron la separación de sus padres y eventos de bullying en el colegio que hicieron de esa etapa una muy compleja.